Las estadísticas acerca de las familias hoy en día son sumamente preocupantes. El 80% de los padres de familias están preocupados solamente por hacer crecimiento en sus finanzas. El 60% toma tiempo para sentarse con sus hijos, escuchar acerca de sus estudios o sus problemas personales. Y solamente el 30% está preocupado por mantener un matrimonio estable y una familia unida. Portadora Ministerios te invita a nuestro congreso familiar Mi Hogar Sobre la Roca, donde el Espíritu Santo derramará su poder y traerá unidad y amor hacia tu familia. Vente con tu esposa y tus hijos, porque ese día el Señor traerá poder sobre tu familia y restauración. Este abril 16 y 17 del 2010 te esperamos. Gracias por ver el video.